¿Amor? ¿Por qué puso pico 3? Sí, no sé qué pasa Voy a poner pico 3, sí Mayor... Estoy súper mal ¿Cómo no os digo eso? No sé qué me pasa La oreja de la izquierda está muy bien hecha Da graca Está bien, ¿no? Estoy fuérisimo ahora mismo Tiene esto, si no sabes Tiene esto, dice Me reporto por si te echan y me salva Mapache Me gusta Pero es mal, me salvan Ufff Ufff Tiene pinta de que ha perdido 40 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 ¿Puedes humearnos, bro, algo? ¿Por aquí? Sí. Me muero por humear, tío. Dos CT. ¡Arriba, arriba, arriba! Uno por carril del tubo. ¡Se abre CT! ¡Tres de punto! Un tío en medio. Esa es la amarilla, ¿eh? Cuesta a siete. Solo a veces de izquierda. ¿Fucking City? ¡Arriba suyo, muerto! ¡Tres de punto! ¡Tres de punto! Los dos aquí. Los dos. ¡Ayúdale, ayúdale! ¡Dónde está aquí! ¡Halo de Dios! Está ahí también. En cocina, creo. ¡Eh, se ha tirado! ¡Ha tío aquí! Tiene que venir por la izquierda. ¡Buena ronda! Le ganamos fácil el partido, ¿eh? Si lo jugamos bien. Cogen el Orbe en B. ¡Claro, Nervé! ¡Puestro amarillo! ¡Ajá! ¡Fuenta plástica! ¡Fuenta de dos! ¡Dos! ¡Tuba! ¡Túbate, tío! ¡Túbate, está a medio, eh! ¡Todo amarillo, mijo! ¡Dos amarillo! ¡Dos amarillo! ¡Dos amarillo! ¡Dos amarillo! ¡Otro... ¡Hielo! 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 En los trenes esos, matando estoy a uno, eh. Va a tocar. Muy izquierdo, muy izquierdo. Se ha curado full, eh. Tengo torreta en 10. Se ha curado full, se ha curado full, eh. Tienes el cruce, ¿no? Sí, sí, sí. No puedo sumar, eh. Sí, sí, estoy bajando. No cruza, no cruza todavía. No cruza, tengo el cruce aún, eh. Pongo torreta. Ahora sí cruza. Ahora sí cruzó, ahora sí cruzó, eh. Vale. Me quedo con la torreta, eh. Vale. Estoy trolleando un poco, pero no pasa nada. Vamos a hacer un cruce. No van bien. Tresa, 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 tresa. Ey, 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 fast. Ey, fast. Cuidado que se tepee dentro del tubo o algo así. Por derecha nadie todavía. Izquierda. Estoy dentro del humo, chavales. Estoy escondido. Plaseo, punto. Enemigo asesinado. El bridge, menos 106. Es dentro. A tu derecha. Ah, la he quedado ya. Y le he dado también a la Z, eh. Las Z, para entrar. Es cuando sobre. Pero vamos a estar lurkeando. Ponto. Ponto, punto. Link, side. Link. Z, Scar. Ya te pego al hombre. Ya te pego a un hitshot. Arriba un punto. Tira otro hitshot, de verdad. Tienes arma. Tienes una arma en sandwich. Bueno. Es eso, sandwich, ¿no? Supongo. Sí, sí. Spike colocada. ¿De verdad? De verdad me ves de morra, tío. Un look, un look. Un look. Ahora ganamos, sin más. Ya está. No mueras, no mueras. Buena, bro. No mueras. Cuidado aquí tú. Que esta es la mesa pre-demén. Fiqui en yellow. No, presión instala. Se ha hecho. Fiqui en... Muerta bomba. Tengo flecha en breves. Tengo flecha en breves. Tengo cerca de tu modo, mix. Hostias. Uno está aquí. Uno está aquí. La bomba está caída todavía. Hay que ayudarle. Hay que ayudarle tú. Repiando el orbe. Sí, sí. Repiando el orbe. Comienza la cuenta... No, pero... Pero ahí no. Va a romper la flecha. No, la última. Caí, ¿no? ¿Detrás del muro, cabrón? No, no. Son aliados. O... 3, 4... Claseo. Cuayan por cocina. Muchos, muchos. Mucha gente, mucha gente ahí. Cuatro, cuatro cocina. Brincha, brincha derecha, mix. Uh... Bloqueando visión. Puede... Puede salir el humo. No, yo esto. Te tengo el cruce, vale, mix. No te puede entrar por el... Pasar el... Vale. Mira esto, miro yo. Te pueden matar, pero no entrar. Queda un enemigo. Estaba aquí, estaba en cocina. Estaba en cocina 100%. Ya, pero estoy a 1. Tengo que dejar la bomba, no la puedo controlar. Ya, ya, ya. Puedes estar... Tengo yo esto, en la salida de arriba. Me abro contigo por aquí. No lo veo. Realmente guarde. B. Ah, en B. Están splitting mids. Menos 80 los mids. No acabaréis con mis aliados. Pero mi menos 80 por ahí, por ahí. Los dos, los dos. Boss mids, boss mids. Z sea, te jala. Están los dos aquí. Boss mids. Va a parar, creo. Sí, los dos se han cruzado. Vale, vale. Vale, vale. Menos 80, menos 80. Le he quitado yo. Vale, déjalo. No hay ulti. No hay anywhere. Puede estar que venga por detrás, eh. No me hago para que no pille frío. Ah, está guardando. Para que no pille frío. No. No está aquí, eh. Yo creo. No. Cubierta desplegada. Es que no tienen... Es buenas. A ver. A ver, yo tengo un ulti, chavales. Bueno. Me vende, A. Me mata. Impresionante. Menos 60. Menos 60 es AG. Venga, el ulti. Venga, el ulti. Aquí está muerto. Joder. Sí. Nice. ¡Bien! ¡Bien! ¡Te estás muy bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Estás atrás al final! ¡No lo puedo aguardar! ¡No hay humo! ¡No hay humo! ¡No hay humo! ¡Default! ¡Bien! ¡No veo nada! ¡Alles 3! ¡Están los dos ahí! ¡No me puedo ir ya! ¿Te han visto, Scar? Creo que no, creo que no Fíjate ahí, Scar. ¡Está mixto! ¡Plant, plant! Ya no le da tiempo, eh. ¿Qué dice? ¡Ah, limpio, eh! ¡Ve limpio, querrás de ser! ¡Ve limpio! ¡Es una locura! ¡Vete un poco deprisa, Scar! ¡Está muriendo! ¡Estoy corriendo! ¡Ve limpio, Scar! ¡Ve limpio! ¡Ve limpio! ¡Ve limpio! ¡Ve limpio! ¡Buen trabajo! ¡Pingueo, pingueo! ¡No! ¡Es un guacho! ¡Menos cuarenta! ¡Menos cuarenta! ¡Madre mía! ¡Pensé que estaba defusando, sorry! 8-9 ¿Lo has visto? Está bien No tiene reina No flet en Braves Un más K-1, puedes reserir ¡Los tengo! JettonG en Yellow, en low HP, en el las ¿Muerto de amarillo? Se tiró TP en el humo, creo, o en amarillo Quiero de hecho amarillo ¡¿Estás muerto?! ¡Niiice! ¡Bien! GG ¡No me jemmes! No estábamos hablando con vosotros por 5-star horas. Gracias, bro. ¡Los defensores ganan! ¡Estás bien, estás bien!